La colonia Se ha de haber metido a la colonia porque para allá no pasó nada Para allá no Si le pegó fuerte, ¿verdad? Si, está más ovenido, se trancó así Justamente pasó el mineral y Juan de Colosa Se se saca Se necesita un choque Un vehículo al parecer un centra Se pasa el rojo Se da la fuga con dirección al sur Deja a la persona accidentada Ver este golpe que recibe el vehículo El Chevro le quedó en el circuito Y bueno, pues Se queda solo en el lugar Pasó el mineral y Juan de Colosa Es un vehículo del mar de Chevro El impacto El otro vehículo que da la fuga No tiene lesiones Oye, entonces el carro aquí se salió, mira Aquí se salió Se fue botando todo esto Están las partes Sí Sí se descontroló, ¿eh? Sí, pero se salió para incorporar y vamos Salió de control, se reincontroló y se da la fuga Salió de control Salió de control